Un ciudadano denunció en las noticias del robo de su motocicleta, la cual es furtada el pasado 31 de marzo, cuando la dejó en el andan de su vivienda en el barrio 20 de enero, comuna 4 de Barranca Bermeja. Según el denunciante, este hecho se presentó hacia las horas del mediodía. La moto la tenía ahí en toda la acera de la casa y en plena luz del día se me la furtaron. Eran aproximadamente las 11 y 40 más o menos de la mañana, cuando la moto se me desapareció de la acera de la casa. Le pregunté a todos los vecinos que vienen acá alrededor que si de pronto habían visto personas extrañas, alguien forastero ahí tratando de forcejar el seguro de la moto y me decían que no. Asegura que la buscó por todas las cuadras del sector preguntando a los vecinos si la habían visto, pero no encontró respuesta. La denuncia del robo de la motocicleta fue interpuesta ante la autoridad competente. Salí así por toda la manzana del barrio a buscarla y no la pude encontrar. Entonces automáticamente llamé al cuadrante de la patrulla, de la policía, y ellos vinieron, me tomaron unos datos y todo eso. Y las cámaras que hay por acá no se pudo visualizar. Nada sospechoso porque la única vecina que me pudo colaborar con eso, con el video, fue la de la cuadra siguiente. Porque las otras cámaras que hay aquí hacia alrededor, la gente muy poco colabora con eso. Ahí estoy hablando con una vecina que sí me ayuda bastante. Este ciudadano hace un llamado a la comunidad que si conoce el paradero de su motocicleta, denuncia ante las autoridades para no darle cabida a la delincuencia. El llamado a la comunidad es que si llegan a ver la moto de placa WSD21D, color negro y azul, favor informar a enlace TV, ya que perdí la moto, se me la robaron de la acera de la casa. Y le pido pues a la comunidad y a la gente que de pronto escuche este medio, que me colabore si están a mal para yo poder recuperar la moto y así no darle pie a la delincuencia para que sigan mortando y robando. Si nos unimos todas las comunidades contra la delincuencia, podemos salir adelante. Espera recuperarla muy pronto, ya que la motocicleta hace parte de su trabajo diario que desempeña, la cual pudo conseguir con mucho esfuerzo.